Música Bienvenidos a un nuevo video en mi canal En el video del video de hoy vamos a estar haciendo una rutina completa de torso Vamos a necesitar pecho, espalda y brazo completo Che, que joder, me voy a decir, acá tenés 5, 4, 4, 2, 2, 3x3, en el INSHOT, RIR 1, RIR 8 Amigo, ¿qué está diciendo? No fue eso, fue muy popular Música 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 Y bueno, para los que llegaron hasta esta parte del video, Hasta el final, les debo una explicación Como vieron en el título, he tomado una decisión Y es que voy a dejar el powerlifting Para ponernos en contexto, hace algunas semanas estuve pensando, reflexionando, analizando los objetivos que tengo para este año por lo menos Y el powerlifting no está dentro de mis prioridades para este año Si bien es un deporte que disfruto mucho, es algo que disfruto hacer en el día a día A su vez, es algo que me lleva bastante tiempo Y este año he decidido hacer otras cosas como ir a la universidad, tener otros proyectos como el canal de YouTube y otras cosas más Entonces, tras un tiempo de reflexión, de estar pensando cómo iba a ser mi día a día este año Establecí un orden de prioridades y decidí que lo que quiero hacer para este año es enfocarme en ganar masa muscular En lograr mi máximo potencial físico Para esto, vamos a estar yendo al gimnasio 4 días por semana Y voy a estar probando una rutina nueva Que es una rutina de torso-pierna Voy a hacer torso-pierna, frecuencia 2 Así, entrenando 4 días a la semana Vamos a poder darle mucha intensidad Para lograr desarrollar mi físico al máximo Así que, eso van a estar viendo en mi canal Les voy a traer muchos videos acerca de cómo estoy entrenando La rutina que estoy haciendo Cómo voy a hacer para entrenar cada músculo Y bueno, también otras cosas más No solo enfocado a esto, sino también tengo pensado traerles contenido sobre mis otros objetivos Y bueno, ya van a estar viéndolo en mi canal Básicamente, este es el comienzo de una nueva etapa Porque no vamos a estar entrenando más powerlifting Sino que nos vamos a enfocar en la hipertrofia Aunque también vamos a estar entrenando fuerza Obviamente, como saben, para ganar masa muscular Tenemos que aplicar una sobrecarga progresiva Así que, dentro de la rutina, va a haber ejercicio de fuerza Donde busquemos progresar en peso Semana a semana Y después, otros ejercicios más aislados Para romper la mayor cantidad de fibras musculares Y así, ganar masa muscular Así que, los invito a que se queden en mi canal No se olviden de darle un like Comentar Suscribirse Activar la campanita Compartir este video Y seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Así que, muchas gracias a los que se quedaron hasta acá Muchas gracias por ver Y sin nada más que decir Nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!